...es todo. ¿Por qué esa escuela explotadora sigue formando parte del régimen neoliberal? Ay, pues obvio que se iban a ir a huelga con la clase de gente que contratan pura pelusa de ombligo, güey. Ay, pero bueno, yo me voy a trabajar al Cinepez para mantener a toda esta gentusa. ¡Ay! Estoy llegando a Nirvana. Escuché cómo la puerta se quejó. Dijo... ¡Ay! ¡Papá! ¿Qué haces aquí? Aquí, casual. Viniendo a ver cómo me pagas una rinoplastía. Ay, perdón, no te vi. Pásale. Ay, ya me desgraciaste el peeling. Es que el trancazo no fue en la nariz. El peeling de la cara del cutis. Arboldo. ¡Aldolfo! ¡Arboldo! Papá, no te esperábamos. Ay, mi hija, es que estoy preocupado por ti. Quería saber cómo seguías después de lo que le pasó a tu mamá. ¿Mi mamá? ¡Mi mamá se murió! Ya me la hizo llorar otra vez. Se va a aventar mínimo dos horas chillando. Ya, ya, mi hijita. Todo va a estar bien. Ya. ¿Qué va a estar bien y qué nada? Yo me voy a la azotea a quemar. ¿A quemar? ¿A quemarte? Venus y Júpiter me transmitan su energía. Y si no quiere que chille, no le recuerde que se murió su mamá. ¡Mi mamá! Ya, 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 mi hijita. Todo va a estar bien. Mira, tengo algo muy importante que decir. Ay, no, perdóname, papá, pero yo no tengo cabeza para nada. Pero es muy importante. Mira, yo creo que te va a hacer bien un tecito de pasiflora. Mi mamá tomaba pasiflora, y tila, y valeriana, y mejorana. ¡Mamá! Ay, qué dramática. ¡Yo no soy dramática! Mi mamá. Sí salió a su madre. ¡Osh!